bueno como siempre tenemos un contenido interesante para todos ustedes la cual vamos a ofrecer de inmediato miren los bodegueros están contentísimo contento están los bodegueros de aquí del estado de nueva york pues el alcalde eddie adams ha decidido quitar con una orden ejecutiva más de 30 motivos de multas que se le pueden aplicar a cualquier negocio o a cualquier bodega ustedes saben que hasta por sacar una basura en el frente y tenerla ahí por más de un día le pueden pegar poner una multa y esas multas sencillas fueron eliminadas por una orden ejecutiva se son 90 motivos que hay para ponerle una multa mientras que le quitaron 30 30 de esa multa que son más frecuentes en los bodegueros pues ellos están contentos dicen que la medida fue muy agradable porque realmente esa multa molestan y son miles de dólares que se pueden pagar por una multa de es de esa baja la redundancia esto va a entrar en ejecutiva esta orden ejecutiva perdón va a entrar en vigencia a partir de mañana y naturalmente por eso que la asociación de bodegueros pues se se mandó una comunicación al alcalde eddie adams agradeciendo esa medida que realmente lo beneficia a ellos y que como todos saben la economía y los precios de los artículos de primera necesidad están por las nubes aquí en el estado de nueva york y en todas partes de tanto en república dominicana como también en otros países y por esa razón creo que es un alivio así que el alcalde está está haciendo las cosas como vamos sigue luchando el alcalde en contra de la del crimen en contra de la violencia y se está reuniendo con diferentes sectores que de una otra manera tienen que ver con la formación de grupos para para enfrentar lo que es la delincuencia también sigue luchando por organizar lo que es el transporte con irán y rodríguez la campaña está ya montada en todos los medios de comunicación y se van a ver resultados sobre esa campaña en ya más o menos en el primer mes se va a ver muchos resultados mire en república dominicana el presidente luis abinader está como la arepa candela por arriba y candela por abajo no la gente no aguanta más los apagones la canasta familiar la falta de atenciones médicas en los hospitales y y muchas cosas más muchas cosas más ni embargo prendieron gomas en protesta por esta por los apagones sobre todo por la carestía de los productos de primera necesidad que donde aparecen aparecen con unos precios altísimos y la gente está alta de que le vengan diciendo promesas y promesas vamos a hacer vamos a hacer y no se ejecuta nada entonces en el día de ayer amanecer el día de hoy cinco pueblos de entre eso está monte cristo está en agua está puerto plata está san francisco macorís y otro pueblo más con encendieron lo que es gomas en protesta por vuelvo le reitero por los apagones mayormente por los apagones que le están dando hasta 24 horas en en alguna provincia 24 horas de apagones y el de norte de el encargado de de norte dice que no hay apagones que apagones hay en otro país pero en república dominicana no hay pero mire cualquiera lo va a ser que le da cuatro palos cuatro palos cuatro palos porque cómo va a ser decir que no hay que no hay apagones y esos son de los funcionarios y funcionar que tiene el gobierno de la república dominicana y él lo tiene ahí yo no sé por cuál razón no sé por cuál razón hoy el presidente se reunió con el consejo de gobierno en el palacio nacional sea con los ministros de de su gabinete y se reunió a puerta cerrada le quitaron los celulares para que nadie tiene ni siquiera una foto entró la prensa y lo sacaron y lo sacaron a todos para afuera el presidente está muy enojado con los funcionarios y usted no tiene que estar enojado esto no tiene que estar enojado tiene que quitar a esos funcionarios y buscar funcionarios que realmente hagan el papel van dos años y te tienes de este cumplido ya con con su con eso con el compromiso que usted tenía con esos funcionarios en un año que se le da si lo está haciendo bien le dan otra oportunidad si lo está haciendo mal en un año se lo lleva al principio te quito tres o cuatro funcionarios y usted dijo que el primero que que por el rumor de 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 corrupción iba a quitar funcionar pero no solamente de corrupción sino funcionarios que no están haciendo nada que el torito se lo dijo le dijo a usted y también la señora burligar de puerto plata esto era costa del senador por monseñor no huele ha dicho varias ocasiones que los funcionarios no cogen el teléfono a nadie ni ni siquiera el senador y la señora burligar dijo que ella habla más fácil con el presidente que es usted que con hablar con un funcionario entonces dígame dígame entonces está como como danilo medina que se hacía el soldo y el mudo y todo el mundo haciendo lo que estaba haciendo no no a través de esta tribuna yo le digo te pongas en los pantalones o apriétese los pantalones porque usted no está está flojo usted está flojo con 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 los funcionarios flojo no flojísimo está usted con los funcionarios mire lo que usted lo manda al final de la jornada de esa reunión lo manda a que vayan a hablar con la gente en cada provincia de cada funcionario que tenga que a que vayan a la calle a hablar con la gente a defender el gobierno oiga en en americano como en inglés se dice tu ley y se escribe tu lat que quiere decir es tarde es tarde con esos funcionarios en inglés se escribe se dice tu ley y se escribe tu lat el pueblo y se lo repito es tarde para usted mandar a salvatata como dicen en el campo de allá en el campo dicen es tarde para mandar a salvatata si quita esos funcionarios de ahí quítelo el 80% de esos funcionarios y yo quiero que usted sepa que que usted tiene miedo quitar un funcionario los funcionarios que fueron recomendados por hipólito mejía que son más de 10 más de 10 son los funcionarios usted no se atreve a quitar un y usted es presidente usted no se atreve a quitar a un funcionario de eso porque usted le tiene miedo a hipólito mejía y hipólito mejía tiene un 2% en el partido más sin embargo a usted le puedo dar que tiene 36% en el partido pero el partido nada más tiene un 38% y 2% lo tiene hipólito lo demás lo tiene usted más sin embargo usted no se atreve a quitar un funcionario de los que le recomendó hipólito mejía que son 21 ministerios que hay usted le dio 9 o 10 si no me equivoco y realmente usted no se atreve a quitarlo usted no se atreve a quitar el consul de aquí de 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 nueva york el acuerdo fue un año y un año y seis meses y se cumplieron usted no se atreve a quitarlo usted no se atreve a quitar el canciller que también es hipólito mejía usted no se atreve a quitar al ministro de de agricultura que es hipólito mejía usted no se atreve a quitar al ministro de defensa morfe díaz que es de hipólito mejía usted no se atreve a quitar al ministro de 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 educación afucar que es de hipólito mejía a pesar de que fue el director de campaña de 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 usted rápido para entregar eso y dedicarse a su empresa junto con su hermano porque yo estoy pensando que usted no sabe que se metió porque la política no era como la pinta no una cosa es llamar al diablo y verlo llegar son dos cosas diferentes para ser presidente de la república hay que prepararse hay que prepararse para ser presidente y yo no sé si usted se preparó o no pero lo tienen acorralado lo tienen acorralado señor luis abinader acorralado lo tienen los funcionarios y los dirigentes del partido están así que ellos mismos no no le dieron la oportunidad de que usted pusiera la base del partido a trabajar y me puso en los peregrinos que dicen después que ellos son enemigos del gobierno no hay un enemigo gobierno yo analizo la cosa y allí yo solo dije que iba a traer ese análisis con relación a hipólito con relación al presidente lo que está haciendo con sus funcionarios y precisamente hoy yo sabía que había una una reunión con el consejo con el consejo de gobierno con los funcionarios y coincidió ayer con que yo iba a hablar de hipólito y de los funcionarios del gobierno mire un día de esto hace como dos semanas llamó un televidente y me dijo que habían ochocientos y pico de desaparecidos lo que va de año en la república dominicana yo me sorprendí de uno no puede tanto pues me puse a investigar y realmente habían hay más de ochocientos casi nuevecientos desaparecidos y no se le ha buscado solución o sea no sé no saben a gente la familia no saben de esos desaparecidos y cómo hacer que en un pueblo tan pequeño como la república dominicana porque ya el teme se méxico países grandes pero república dominicana con 48 mil kilómetros cuadrados nada más tiene un lado de la frontera de haití y la gente se desaparece en lo que va de este año que si no se pone a calcular lo que de los otros años nada más lo que va de este año que van como cinco cinco meses lo que hace que va y hay ochocientos desaparecidos y dice que dice un reportaje que lo tenemos aquí se lo van a presentar que la desaparición provoca trauma en familia y que recomiendan cómo enfrentar a algún familiar que se le ha desaparecido sea un hijo una hija o sea un hermano pero se desaparece y lo grave el caso es oiga es un trauma bien grande porque si una se muere una persona o uno sabe que lo atracaron lo mataron ya no sabe y le da a gente a la sepultura no sabe que está ahí pero la impotencia que uno tiene de que si no se sale y está vivo o está muerto queda las dudas quedan las dudas entonces eso es una impotencia me imagino yo yo no he pasado por eso pero me imagino yo que los familiares viven esa situación vamos a ver el reportaje Tony Domínguez el agudo dolor de saber perdido un ser querido puede desatar traumas importantes en quienes sufren la dura experiencia según explican especialistas en la conducta humana insomnio problemas de estrés trastorno de ansiedad duelo y esto rompe por completo dos supuestos que son fundamentales para la estabilidad psicológica de un ser humano el supuesto de seguridad y el supuesto de protección cuando se trata de desapariciones que se prolongan en el tiempo como el caso de eric guzmán un prestamista que reportaron perdido en agosto pasado los efectos en la familia pueden ir más allá de lo emocional esa angustia no hablada por algún lado tiene que salir y sale con una enfermedad psicosomática con problemas en la piel en la cabeza con una enfermedad inmunológica en ese sentido hacen recomendaciones de cómo enfrentarlo la policía tiene que acompañar ser solidario practicar el latrismo apoyar pero también acompañar emocionalmente una buena red de apoyo acompañado por personas empáticas entre dos mil diecinueve y dos mil veintiuno se reportaron cerca de 400 desaparecidos según datos oficiales el más reciente en lo que va de dos mil veintidós es alexander sanz díaz cuyo rastro se perdió hace casi 72 horas karen en cuevas bueno ahí ustedes pudieron ver el reportaje hay que tener paciencia hay que tener paciencia como dice respecto vamos a recibir esta llamada saludo buenas noches buenas noches en distintos programas de hongos que están el único periodista el único tránsito del programa que ha dado la verdad al presidente se llama este se llama él y una cosa que le voy a decir lo mejor lo mejor pero dominicano somos millones de la urna y no es verdad que ya nosotros vamos a volver otra vez a una dictadura peor que la de sus hijos con el pdb así es que el presidente a mí si no para el izquierdo para gobernar pues que renuncie y ya nosotros sabemos lo que tenemos que hacer porque si a esto ya esto está bueno nosotros estamos dando demasiado reventos tanto domingo es así la gente que vive en nueva york y pasando trabajo aguantando para ayudar al país y que a nosotros se nos dé una traición como la quiere dar a la gente y eso no se vale eso no se vale muchísimas gracias muchísimas gracias bueno ahí está vamos a recibir otra llamada saludos buena noche está muy bien eduardo como te sientes oye hace tiempo que no le escuchamos que decir tanta coherencia sobre este presidente inconsistente e inútil quien según van las cosas está a merced de este buroconio oportunista el público mejilla si usted no tiene que pedirle perdón a los primeristas porque todos ellos saben que a Bina de él está como el jugador mediocre del baloncesto que cuando la pelota viene suave la tira y cuando viene dura la pata gracias don Freddy muchas gracias bueno vamos a recibir otra llamada saludos buena noche buenas y santa noche don Freddy como está usted estamos bien estamos bien aquí luchándola bueno sinceramente hermano yo sé tiempo que vengo desdiciéndolo el señor presidente de la república que no se amara abriendo pantalones se aprieta la correa y 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 así le cobran, le cobran los apagones, como si se le estuviera mandando la luz eléctrica, eso es un abuso, eso es un abuso, sinceramente. Muchas gracias, bueno, vamos a recibir otra llamada, se enciende el teléfono de una vez. Muy buenas noches, doctor. Saludos, ¿cómo está? No sé, una cosa que le voy a decir, es que el presidente, los pobres votaron para él, o para que trabaje para los pobres, o fue que los pobres votaron para la gente del PRD, que está como gobernando el país allá, porque Hipólito no lo quieren ni los gatos, porque los gatos ya le tienen hasta miedo, ¿sí? Entonces, no queremos más Hipólito allá, ni más PRD que esté gobernando, si él no puede gobernar, pues en verdad que renuncie, que le entregue eso, se bate el polo, porque nosotros contamos con él, lo de aquí de Nueva York, para poder llevar hasta un carro, todas las remesas que te manda para allá, todo lo que nosotros hacemos por el país, y nosotros paramos la pandemia del país, y qué con nosotros lo de aquí, y tampoco para lo de allá tampoco, que entonces que renuncie, si no puede ser presidente, porque no queremos más Hipólito, él está mandando con el PRD, no con los pobres. Muchas gracias, don Fé. Muchas gracias. Bueno, con la situación de los carros, eso es otra cosa. Es una promesa de campaña, y dos años, no se ha solucionado eso, la cuestión de los carros. Saludos, buenas. Sí, buenas noches, don Fé. Díganme ustedes. Eso, eso, yo lo oí, es el que, 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 que son casi ya no vecindas lo que van a ver, de este año. ¿Desaparecido o que lo desaparecen? Porque si hubieran desaparecido o que lo encontraran, pero si es que lo desaparecen, yo creo que es difícil encontrarlo, porque desde los 12 años lo sacaron y de una vez se perdió. Entonces, ¿cómo que no van con nadie de esta año que se pierden así? Muchas gracias. Muchas gracias. No se puede comparar los 12 años del doctor Joaquín Baraguer con una desaparición de ahora. Porque ahora puede ser, puede suceder que la desaparición sea por la delincuencia, lo atracan, o lo voten por ahí, lo que sea. Pero los 12 años eran por política, que se lo desaparecían. Saludos, buenas noches. Buenas noches, don Feli. Estoy llamando para opinar. Estás en el aire. Dime su opinión. La opinión que en la República Dominicana no hay otra opción, don Feli. Yo no sé cuál es el miedo que le tiene los políticos que no dejan pasar al rápido mil destruidos. Pero eso es la única que tenga ahora mismo. Eso es lo único que tiene. Es una política que aquí de los Estados Unidos, de los países desarrollados, y es el único, la única esperanza. No lo sabe, don Feli. Bueno, yo creo que no hay alternativa para un gobierno, como decir, que no sea de un partido tradicional. Los partidos tradicionales son los que gobiernan casi mente en la República Dominicana. Y es difícil que un fenómeno surja de un partido nuevo. Saludos, buenos. Buenos días, don Feli. Ajá. Es el PRM quien está reivindicando a Danilo Medina, porque si en tan poco tiempo ha crecido tanto este pandillaje, este remedista, queda evidenciado que don Daniel, que don Abinader, que es un niñito de teta si lo comparamos con Danilo Medina. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Los partidos tradicionales son los que dan... Porque el PRM es el mío PRD. La Fuerza del Pueblo es el mío PLD. O sea, son partidos tradicionales. Saludos, buena noche. Buenas noches. Dígame usted. Aquí estamos oyendo el programa, ahí contemplando. Quiero dar mi opinión. Sí, estás en el aire, dígame. A don Feli, me saludos a toda la audiencia. Veo mucho la noticia. Veo a... A Lionel Fernández manifestándose con la carencia de nuestro país. Ante Lionel Fernández fue el que destruyó ESEA. El ingenio de ESEA. ESEA es pero, por todo. Él es lo... La riqueza de cualquiera que... Y entonces, está... Eliminó la manicera. Había una fábrica de aceite. Él no puede... Eliminó a Molinos Dominicano. Eso puede decir que pasa a cabo. Lionel Fernández debe de estar callado cuando se está hablando de carencia. No le pagó a... Le cogía a los... Y no le pagó a los comunes de agricultura. Que le hicieron... Es un camión de vacío. Un día que lo encontré, yo digo, ¿y qué es lo que pasa para allá? Me dijeron, bueno... Hay horribles cosas... Y esa deuda tuvo que pagar la hipólica como ella. Usted debe estar callado cuando se está hablando de carencia allá. Pase buena noche y estamos sintomías. Buenas noches. Vamos a recibir dos llamadas más porque tenemos que ir a la pausa. Saludos. Buenas noches. Sí, doctor. Desde los doce años que yo digo, no era la guerra. Desde los doce años fue el hombre que metieron por ahí. Le echaron doce años. Lo sacaron, quiere decir, no sé. Y es que lo sacaron, lo desaparecieron. No voy a... No voy a aparecer. Es verdad. Ese señor... No ha aparecido jamás. Jamás. No ha aparecido. Pero eso... Lo desaparecieron, güey. Así es que se están desapareciendo allá. No es que se pierden. Es que no desaparecen. Porque cómo no va a aparecer una gente que se quiera y no ni rastro ni nada va a aparecer. Coño, aunque sea por el olor, por el mal olor, no vayan. Bueno. No saben eso. Y otra cosa. Creo que estaba diciendo cuando estaba en iniciando el programa, que el presidente de Verdad, porque es un país sin luz, como está la Vega ahora, no puede progresar. Un país sin agricultura no puede progresar. No muchas las cosas que hay allá, que no sirve. La Vega amaneció prendida hoy. En protesta por los apagones. No se me ha aprendido eso. Bueno, pues está bien. Muchas gracias. Tony Domínguez, vamos a ir a la pausa, porque estos son los que soportan el programa. El gobierno aquí nos ponen en chérez. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Bueno, gracias por continuar con el espacio, comentando en la actualidad. En el día de hoy, fue objeto de un reconocimiento muy merecido, Fernando Villalona, por sus 50 años en el arte popular dominicano. Fernando Villalona realmente ha tenido una trayectoria musical con sus altas y sus bajas, pero que realmente durante los últimos años, en cinco décadas, se ha resaltado el nombre de Fernando Villalona y ha resaltado también a la República Dominicana. O sea, que fue muy merecido de parte del Senado y de parte del Congreso hacerle este reconocimiento en el día de hoy. Bueno, de nuevo, ¿qué se metió aquí? Una llamada. Saludos, buenas noches. Hello. Bueno, se cayó. Miren, brevemente, porque el tiempo se fue ya. Finlandia y Suecia están cerquita ya de pertenecer a la OTAN. Ojalá y eso no nos traiga problemas a nivel mundial. La OTAN, ustedes saben que son países, que son más de 30 países unidos en todo lo que es Europa. Sin embargo, Finlandia es un pueblo que es realmente pequeño. Tiene cinco y pico de millones de habitantes y lo puede... Yo no entiendo qué está pasando con esto aquí. Se metió la llamada ahí. Se están metiendo la llamada ahí. Oye, ¿cómo se metió la llamada? Oye, ¿cómo se metió la llamada? No, 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 no. Déjame coger. Ay, Dios mío. Ni por ninguna parte podía haber quitado yo esa llamada. Que se metió. Yo no sé cómo se metió esa llamada si nadie la cogió. Mira, entonces, Finlandia, que tiene 500 y pico... No me llame, mamá. No me llamen. Finlandia, que tiene más de 50 y 5 millones y pico de habitantes. No tiene cómo defenderse. Su ejército es muy pequeño comparado con Rusia. Rusia, Finlandia hace frontera con Ucrania. Finlandia, Suecia, que también es otro país pequeño. También puede ser de que Suecia lleve algo de Rusia. Rusia está amenazando a Suecia y está amenazando a Finlandia. Ojalá y no pase nada. Porque si pertenecen a la OTAN y atacan a esos dos países, por pequeño que sea, se va a armar la de Norte Meneze mundialmente. Vamos a dejarlo hasta ahí, a esperar a ver qué pasa. A ustedes, amables televidentes, gracias por la atención. Y mañana a las 8 de la noche nos juntamos aquí en Comentando la Actualidad. Feliz noche. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!